Con estas acciones se contribuye a la permanencia escolar de nuestros niños, apoyando a la economía familiar y fomentando el consumo a microempresarios campechanos, respaldando la reactivación económica del Estado de Campeche. La solución no la da un programa, sino la formulación de todas las acciones y programas de las tres órdenes de gobierno, construyendo políticas públicas de igualdad de oportunidades.